Pero te reitero la pregunta, si sale un informe médico favorable, ¿aceptarías el indulto o no? Si hubiera un informe médico que fuera hecho de manera correcta, habría que aceptarlo, pero en este caso el problema... Es que Chema, el problema... Pero perdóname Chema, no puede... No quiero pasar como necio, pero tengo que repetirte la pregunta. Perdóname un instante, la pregunta tiene un presupuesto, el presupuesto es que haya una solicitud de indulto. Si no hay una solicitud de indulto, no se puede conformar el comité. Estamos en el escenario de que de repente hay una solicitud de indulto saliendo de acá, digamos, ¿no? Supongo que puede presentarse un papel acá, y luego va a venir el doctor Aguinada que de repente la presenta. Seguro, nuevamente, porque ya lo presentó varias veces. Claro, pero la pregunta que te sigue... Y varias veces ya quedó claro que no es. ¿No te gustaría un informe médico favorable? A mí me parece que como todo informe médico puede ser sometido a evaluación y hay que revisarlo. Mira Chema, yo creo en que nadie debe morir en la cárcel. Y creo que deberíamos tener una política pública en general de esa manera en el país.